Seguimos buscando, fíjate que seguimos buscando un terreno, yo creo que vamos a tener que pedirle apoyo a cada alcalde de Tijuana. Este... Vete con el apoyo. Eso, eso. Porque el terreno tiene que reunir con ciertas especificaciones ambientales, entonces a lo mejor no queda dentro de Tecate, pero va a quedar muy cerca de Tecate. Es un relleno metropolitano que cumpla contra las especificaciones. Pues, es de que no hay escuelas, de vivienda, ciertas normatías. Corrientes de agua. Corrientes de agua. Yo pienso que quizás es lo que se puede hacer. Se va a realizar. Párate del sol, pobrecito. Existe un tema de la problemática de la soberana crisis muy grande en Tecate. No sé si te alcanzó a ver en donde se vive en Tecate. Me comentó el alcalde también. Es un tema legislativo de lo que voy a hablar y municipal. Sin embargo, así me pedirán saber su opinión, dado que usted mencionó en una entrevista que el cobro que se pretende realizar o pretende poner en este programa de nombre de sujeto. No existe si llegaste, si lo mencioné en la entrevista. ¿Me podría dar explicación? ¿O podría dar explicación? No, hay una situación jurídica que ya está atendiendo aquí el alcalde, en base a lo que la Auditoría Superior del Estado estableció. El alcalde ya va a hacer una revisión acerca de los ingresos tomando en cuenta las consideraciones que le hace la Auditoría Superior del Estado. Pero hay que recordar que lo que está buscando el alcalde es tener mayores recursos para poder brindar un mejor servicio público. En Tecate tenemos una situación muy delicada desde hace muchísimos años en el tema de la recolección de basura, en el tema del centro de transferencia, son muchos años y la disposición final. Entonces, ¿qué está haciendo el alcalde? Poner orden, es lo que está haciendo el alcalde y se va a hacer unas arenas necesarias. Hay un rechazo de un grupo de ciudadanos de Tecate y también un rechazo prácticamente de la mayoría de los diputados, incluyendo los de Morena, que son del mismo partido. Porque se está revisando esa situación jurídica, la situación jurídica en base a un derecho que el alcalde está buscando, pero protegiendo sobre todo a los que menos tienen, buscando proteger a los que menos tienen, por el bien de todos, primero a los pobres, y buscando el bien de un mejor servicio a la recolección de basura para todos. Muchas gracias.